De los corriones que tenemos por ahí, funcionando en las redes sociales Composiciones originales, Amado Carrillo se titula Compatoro, jálele viejo y dice En un buen 727 por los airesa Mado por la mucha gente fuentes lo vieron volar Orokinaga aterrizaba en alas de metal Y buenos tratos siempre con Pablo Escobar por el guamo chilito Cariño especial cada que llegaba al ranchito Con el polvo blanco como hicimos papelito El azul del cielo siempre fue mi favorito Con mi tioneta o con seca Empecé retacándole de monta a mi oneta Sierra de Chihuahua me fui puliendo en las cuaretas Bonito verdeaba desde el cielo la cosecha En una hacienda por Colombia me veían bajar De abrazos siempre me recibía el patrón del mal Del oro blanco me hice amigo y lo empecé a volar Y con los gringos puro bingo me tocó pegar Con el aguardiente, con el satanita Que se apuntó y el señor fuentes Que se coronó la vueltita me dijo el jefe Felicitaciones, el cielo siempre es su fuerte La envidia no me llegaba Porque entre las nubes seguido me la pasaba Siempre fui sereno pero tuve que echar bala Porque estuve en contra de la gente mala paga Dice Miraba seria muy discreta su forma de hablar Se le notaban a volatos un tierra natal Por el destierro siempre tuvo un cariño especial Fue como hermano de Dolmayo, compadre además Pablito el tío Quiragas fue de su confianza cuando la cosa cambiaba Doscientos de verde semana le registraba Se hizo presa fuerte y a la DEA lo buscaba Que si es leyenda viviente Si fue un vuelo sin regreso el de aquel noventa y siete O si por el aire sigue el siete veintisiete Que da su criterio aquel misterio de la muerte Del señor Carrillo Fuentes Me quedo por ahí compadre más guerrilla Con papá, con compadre Algar Y pura unión viejo